Lo que nació para hacer un proyecto pequeño pues resultó siendo grande empezando desde acá del pozo. El día de hoy empezamos con otro video acá en el proyecto con Chabelo y Tomás, ¿verdad? Ellos pues tienen nueve hijos, es una cantidad bastante grande, mas sin embargo han trabajado día a día para darles de comer a los niños. Soy Chapin, tomó la decisión de hacer la casita por acá, por supuesto con ayuda de todos los suscriptores, entonces muy agradecido con ellos, ¿verdad? ¿Cuál será la próxima casa que haremos o el próximo proyecto de una casa? A mí sinceramente me gustaría que todos los suscriptores tomaran en cuenta estos casos, muchas de familias de escasos recursos, familias que lo necesitan y que nos uniéramos todos a la causa de ayudar al prójimo, como se sabe de que aquí en Guatemala pues lamentablemente los trabajos son escasos y aparte de que son muy mal pagados, ¿verdad? Entonces a veces las familias aunque quieran no pueden hacer, ¿verdad? Lo que por ejemplo el día de hoy que estamos casi finalizando ya un proyecto de gran ayuda que ponerle que Chabelo ya tiene su familia grande y es imposible que hubiera logrado algo como esto. Sí. Entonces ustedes tal vez pensarán, ah, pidiendo dinero y todo eso, pero al final el único objetivo es ayudar al prójimo y bien dicen que es mejor dar que recibir, ¿verdad, muchachos? Exacto. Entonces ponerle, si todos nos uniéramos a la causa, tal vez unos 5 dólares por cada suscriptor que hay, ponerle multiplicar 5 dólares por 46 mil seguidores, yo creo que ya alcanzaría muy bien para iniciar otro proyecto. Si todos nos uniéramos a la causa, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo este proyecto está saliendo aproximadamente en unos 15 mil gexálebas, un pocho o más, entonces no es lo mismo que venga una persona y de 15 mil gexálebas a que entre 45 mil o 45 mil personas den 15 mil gexálebas, ¿verdad? ¿15 mil gexálebas den 45? Ajá. No, te confundiste. Por eso, o sea, no es lo mismo a una persona de 15 mil gexálebas a que 46 mil personas den 15 mil gexálebas. O sea, lo que trato de decir es que, para explicarlo un poquito mejor, que entre 46 mil se reúnan 15 mil gexálebas. Ah, exacto, de 5 en 5, de 1 en 1. Exactamente, de 1 en 1. Ajá. Esa es la mesa. Entonces, por ejemplo, con un dólar, son 46 mil dólares. Si todos nos uniéramos a la causa, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero, para todas las personas que ayudaron a esta familia, gracias. Vamos a hacer una lista. Vamos a hacer un video en específico el día. Ahorita Dani viene con la coquita, mandé a traer la coquita, muchas, porque créanme, hemos trabajado desde la mañana. Entonces, a todos esos suscriptores que ayudaron, todas esas personas que mandaron su ayuda, su granito de arena, a través de Nelson, a través de la Sandra, a través de todos nosotros, muchas gracias. El día de hoy, miren, aquí tenemos a este hombre, un hombre macho, sinceramente, ¿verdad? ¡Oye! Un señorón, chiquito, pero peligroso. Y ustedes saben. Pero grandote. Exacto, nosotros llegamos. Entonces, el día de hoy, no nos vamos a desviar tanto a dar explicaciones de cuánto, de tanto, cómo se gastó, sino que solo queremos enseñarles cómo está quedando este piso. Mucha, y por primera vez yo estoy echando piso y aprendí a hacerlo. Increíble. Nosotros hicimos la mezcla. Cuando inicié, no me estaba quedando tan bien, porque las uniones me quedaban como que muy... ¿Separadas? No, o sea, se echaba de ver, se echaba de ver, como que me montaba encima de la otra, ¿va? Entonces, ahorita ya de último, ya lo estoy haciendo calidad. Se puede decir que ya aprendí. Incluso, le dije a la Beatriz, Beatriz, con dos bolsitas de cemento que consigamos, ya le puedo echar piso liso a tu casa, porque ella solo tiene piso rústico, ¿verdad? Claro, sí se... ¿Pero por eso de entrar de ahí, Pinpocho? Sí, sí, normalmente nosotros entramos a grabar aquí a las ocho de la mañana, ¿verdad? Miren la hora que son ya, a las cuatro y cincuenta y tres, cincuenta y tres, entonces ya está en un horario bastante ya tarde, podríamos decirle, el toque queda aquí a las seis. Y aquí la coquita, papá. Claro. Entonces, sí se da... Si se da la oportunidad de, por ejemplo, muchos suscriptores, yo vi los comentarios que sugerían de que le iban a echar la mano a la familia, a Beatriz, no exactamente a Beatriz, sino que a tu familia, ¿verdad? Sí, porque ella tiene su casa aparte. Aclarando... Ya solo hace falta repellar y echarle piso, ¿verdad? Beatriz ya tiene su casita. Pero muchos suscriptores quieren hacerle la casa a la familia de Beatriz. Ajá. Así que comenten ahí y pueden comunicarse ahí a nuestros contactos que están en la descripción de cada video. Sí, así que si desean ayudar a la familia de Beatriz a hacerle su casita. Adora a la exploradora. Adora a la exploradora. ¿A las tres pacocos? Estrellita. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo para mí antes me voy a echar aquí mi coquita, ¿va, mucha? Bueno, permiso, mucha. Entonces, seguimos acá. Miren cómo va quedando el piso. La verdad que sí está quedando muy bonito. En lo personal estoy muy contento, ya que cada persona quien colaboró pues lo hizo de corazón, ¿verdad? Incluyendo al bañil también que nos echó la mano y no cobraron mucho en la mano de obra. Entonces, también acá está el cuñado Jarvin de que él no está cobrando lo que es para echar un repeo y para echar el piso, ¿verdad? Él nos está guiando aquí prácticamente el maestro de obra. Bueno, miren, la verdad que sí está chulo, está quedando este piso, bastante liso. Entonces, sabemos que en muchos países tal vez lo hacen de otra manera, ¿verdad? Y, por supuesto, Colocho, pues, no nos abandona. Él a veces no está cuando nosotros empezamos, pero porque anda trabajando, porque de igual manera él tiene que ganarse la vida también para mantener a sus nueve hijos, ¿verdad, Colocho? Así es, Mucha, sí, es verdad, vos estás hablando, la verdad que a veces ustedes no me encuentran aquí, Mucha, y es que yo también salgo a trabajar y ganar mis 50 gritos al día, Mucha, para comerlo así, ¿verdad? Entonces, por eso que yo hago, pero también siempre vengo a echar la mano también, hacer las mezclas. ¿Qué le pasaste a esa hija? Es como hoy, estamos haciendo esas clases de mezcla, ¿verdad? Colocho, ¿podrías mencionarnos algunos de los trabajos que vos has hecho durante toda la vida de tu vida? Pues, fíjate que yo cuando era bastante joven, yo corté caña, y a mí se me gustó cortar caña, porque yo, más que todo, tengo rendimiento, de 8 a 10 toneladas diarias. Entonces, sí, pues claro, cuando yo, pues cuando me conté con mi esposo, pues claro, yo cortaba caña, corté panzalvión, la boluñón, corté caña, aquí por, la gente también, por arriba del cuinco, ahí estuvo cortando caña, pero lo que es el albañil, siempre he trabajado, pero sí de ayudante, hacer mezcla, pasar blog, pero menos a hacerse maestro, ¿no? Sí, sí, poquito falta, ¿no? Poco. Ajá, entonces, con los chicos, aquí estamos planeando también algo aquí para la inauguración, cuando todo esto termine. Por supuesto, después de la pintada, ¿verdad, muchachos? Sí. Ajá, entonces, si ustedes quisieran, ¿ya mostré cómo va quedando el peso? Sí, ya mostré, ¿eh? Ajá, ¿cómo va quedando? Pues lo puedo mostrar nuevamente, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Sí. Miren cómo va quedando, otra vez, acá, ¿ven? En el interior de la casa, pues, tiene una ventana a la derecha, acá tenemos la puerta, otra ventana por aquí y otra ventana por acá. Yo he visto muchas, pero mucho, muchas personas comentando por qué no le hacen divisiones a las casas. Pues resulta que a esta casa no le hicimos divisiones porque si le hacemos una división es un gasto más. Habría que repellar dos paredes más prácticamente si le hubiéramos hecho una división, ¿verdad? Y aparte el espacio sería muy reducido. Ajá, o al menos que fuera una gran casota, pero... Pero fíjate que... Va, fíjate que si ellos quisieran una división pueden comprar un pedazo de Playboy. Hay paredes de Playboy que son económicas y se pueden dividir. Sí. Pero así como ellos que son un familión y todos siempre están juntos, ¿está bien eso? Sí. Incluso hasta se ahorra unos casas. Sí. Entonces, miren el niño, oh, trae un montón de vasos. Sí, le trae un tubazo, le dijeron todo los vasos de atrás. Cuando trae un tubazo, le dijeron. ¿Y tu papá? ¿Cómo? Ochoja. Ochoja. ¿Cómo se llama tu papá, Willy? Qué velo. Este es el niño de los cachetotes. Decirle, decirle, mi papá era chiquito pero peligroso. Ok, entonces dejamos este video por acá. Miren, mucha. Tenemos una vista fenomenal el día de hoy. Una tarde bastante bendecida, cansados. A las cinco, cinco y media de la tarde por ahí vamos saliendo porque a las seis de la tarde el toque queda aquí en Guate. Entonces, con esto lo dejamos. Bendiciones para todos ustedes. También ahí al Harvin, gracias por echarnos la mano. A la Sandra, que está haciendo un gran esfuerzo de venir. Créemelo de que tal vez verán un simple piso. Pero sí, al hacer la mezcla, pues el cemento quema, ¿verdad? Hay que sacar agua. Hay que revolver el agua con el cemento y ahí pasarlo. Entonces, es un proceso y hay que dejar que seque y seguir con la otra plancha. Entonces, bendiciones para todos ustedes y nos vemos en un próximo. ¿Ya está haciendo nada, Pimpoyote? Sí, claro. Está buena para muchas. Nos vemos ahí. Saludos. Potrita.